No necesitas filtro para verte linda a partir de los 40, así que acompáñame a ver este maquillaje y tips con el kit de Premier Cosmetics. Importantísimo limpiarse la piel antes del maquillaje. Importantísimo usar un suero revitalizante e hidratante. No puede faltar el protector solar y este es en formato gel. El contorno para ojos, para piel madura, es importante con retinol. Para mantener nuestros labios hidratados, un bálsamo. Es importante usar una base de maquillaje que sea de cobertura media. Tengo la piel grasa, así que esta me va a ir muy bien. Vamos a combinar uno más claro y uno un poquito más oscuro para tener el tono exacto. Este es el más claro y este es el más oscurito. Y entre los dos, creo que harán una mezcla perfecta. La idea es que no te veas recargada, así que puedes utilizar esta brocha que es Kabuki para esparcir muy bien la base o también una blender. El corrector nos va a ayudar a no tener una mirada cansada. Úsalo uno o dos tonos más que el tono natural de tu piel y solamente unos puntitos. Difumínalo con una blender o con una brochita. Es importante dar luz y levantar la mirada y ciertas partes para vernos más jóvenes. Vamos a combinar dos polvos compactos, uno claro y uno oscuro, para dimensionar nuestro rostro. El más claro lo vamos a usar aquí, sellando nuestro corrector y también en el medio de la nariz, en el centro de la frente, toda nuestra zona T. Aplicamos y a la vez barremos. Ahora utilizamos el tono más oscuro, que viene a ser el tono piel, para dar dimensión y todo lo llevamos hacia arriba. Vamos a utilizar el rubor de forma estratégica de la zona más alta hacia arriba y aquí también hacia la 100 para que se vea como un efecto lifting. Miren la diferencia. Vamos a definir nuestras cejas con este lápiz para cejas súper cremoso y luego peinamos. Ya se va anotando el cambio y solamente me gusta delinearme en la esquina del ojo y hacia arriba, para que la mirada se vea mucho más levantada y despierta. En la máscara de pestañas me aplico muchas capas, así mi mirada se ve mucho más levantada, más definida. Aplico un poquito del bronceador en mis párpados. En la parte inferior de mis ojos voy a aplicarle este lápiz marrón de larga duración. Y qué hermoso va quedando mi maquillaje para pieles de 40 a más. Hay un gran cambio y vamos a utilizar este labial que es con acabado hidratante. Siempre fuera de los bordes para que nos dé volumen.